Las 7 cosas que puedes limpiar en tu baño usando vinagre. El vinagre se puede utilizar de muchas maneras diferentes en casa. Es un limpiador natural con excelente acción en muchas superficies y cosas. Pero, ¿cómo saber cuándo usar vinagre y cuándo usar productos de limpieza comerciales? Como limpiador natural no tóxico, el vinagre es especialmente bueno para trabajos pequeños donde los productos de limpieza comerciales no hacen el trabajo correctamente o contienen productos químicos que pueden ser menos amigables con el medio ambiente o menos. Saludables para el hogar Aunque el vinagre es una solución de limpieza natural, debes usar guantes de goma cuando limpies con él y mantener la habitación bien ventilada, ya que puede tener un olor bastante fuerte. Seguidamente, te enumeramos 7 cosas que puedes limpiar en tu baño con vinagre. 1. Cabezal de la ducha Si tienes agua dura en casa, se pueden acumular residuos en el cabezal de la ducha y ralentizar el flujo de agua. El vinagre puede disolver estos depósitos. 2. Retira el cabezal de la ducha y colócalo en una bolsa de vinagre. Si no deseas quitar el cabezal de la ducha, colócalo dentro de la bolsa de vinagre y asegúralo con una banda elástica. Ponlo en remojo en vinagre durante varias horas o toda la noche. Una vez que penetre, frótalo con una esponja o cepillo y verás desaparecer la suciedad y el salitre pegado en los ductos. 2. Limpieza de espejos con vinagre Mezcla una solución de un vaso de agua y un vaso de vinagre blanco y utilízala para limpiar los espejos de tu baño. El vinagre es un gran limpiador y deja un brillo sin rayas tanto en vidrios como en los espejos. 3. Elimina manchas del inodoro La suciedad en el borde de la taza del inodoro puede ser muy difícil de limpiar. Remoja algunas toallas de papel en vinagre blanco para disolver los depósitos y que sean más fáciles de fregar. Luego coloca estas toallas de papel en el borde de la taza del inodoro. Deja que el vinagre haga su magia durante unas horas, luego retira las toallas de papel y límpialo. 4. Limpia los desagües Tienes un drenaje estancado o lento en tu baño. Echa un poco de vinagre blanco y un poco de bicarbonato de sodio por el desagüe. Vierte agua caliente encima y tu desagüe quedará relucientemente limpio. 5. Limpiador multiuso El vinagre es un excelente limpiador para una amplia variedad de superficies. Puedes hacer tu propio limpiador con aroma a cítricos para esto. 6. Deja los grifos relucientes El agua dura puede acumularse rápidamente alrededor de los grifos, llaves, manijas, ducha y otros objetos de metal. Limpia los grifos con vinagre y las sales serán cosa del pasado. 7. Elimina manchas de jabón Puedes deshacerte de los restos de jabón persistentes con vinagre sin restregar sin parar. 7. Elimina manchas de jabón